Entonces, ¿por qué debemos de darle gracias a Dios? Porque Dios es grande en el amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y pocos entendemos que Dios es bueno y que tenemos que darle gracias por ese amor tan grande que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y no solamente por el amor, sino por su misericordia iglesia. Y porque Él se vino a entregar completamente en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La Biblia dice, dan gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre, a su nombre. Todo o nada, iglesia. Todo o nada. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo somos nosotros tan desobedientes? Que si pregunto en este momento, como lo hice al principio, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¡Aleluya! Todos. Todos. Cuando el hombre recibe un favor de otro hombre, los primeros que le dicen, gracias amigo, gracias Tulano, aquí estoy a tus órdenes cuando a ti se te ofrezca. ¡Aleluya! 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 Y nosotros estamos acostumbrados a pedirle de todo y todo a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le pedimos, los jóvenes le piden una buena novia. ¡Aleluya! Señor, yo quiero una novia que sea sumisa, humilde, que me busque a ti, pero él no quiere buscar de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Másate! ¡Gracias! Los padres pedimos buenos hijos. ¡A ti Amén! ¡Aleluya! ¡Ay Señor que sea un modelo y nosotros que! ¡Aleluya! 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 ¡Ay que glore a Dios! ¡Que glore a Dios y nosotros! le pedimos todo pero nosotros no le queremos dar nada a Dios que le vas a entregar todo o nada y aleluya cuando uno está agradecido con otra persona es capaz de darle gloria y darle alabanza a la iglesia lo anda alabando y lo pone en alto y lo afama aquí y allá y donde quiera que estemos oh me acuerdo de mi compadre fulano de tal que bueno pero de hablar de Dios no nos acordamos iglesia no nos acordamos una forma de darle gracias a Dios es dándole gloria a él voy a hablar con tres que estén en este lugar en esta noche esos tres les voy a decir una forma de darle gloria a Dios de darle gracias a Dios es dándole gloria alabanza, poder, magnificencia porque eres bueno y para siempre es su misericordia el vino a buscarte y a buscarte a ti para la antevida y vida en abundancia a la iglesia una forma de darle gracias al padre de la gloria aleluya es dándole gloria amén pero que tipo de gloria aleluya la biblia dice que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que hace buenas obras a ti amén aleluya gloria a Dios aleluya bendito Dios esa es una forma perfecta de decirle al señor gracias aleluya haciendo buenas obras iglesia a ti amén ah pastor pero la biblia dice que las obras sin fe es muerta y la fe sin obras también es igual pero todo tiene que ir de acuerdo aleluya estamos viviendo tiempos tan malos difíciles aleluya que el pueblo de Dios se ha olvidado de hacer buenas obras así amén puede ver a su hermano que se está muriendo de hambre aleluya aleluya pero se hace el ciego aleluya se hace el sordo aleluya cuando le dicen vamos a recoger una ofrenda de amor se hace como que no le han dicho absolutamente nada aleluya 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 ese no es el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios ha aprendido que no hay bendición si nosotros no la compartimos con lo necesitamos porque Cristo vino a compartir todo lo del reino de los cielos con lo más necesitamos iglesia a eso vive el Señor de la gloria a buscar lo que se había perdido aleluya se había perdido ese deseo de ayudar de hacer buenas obras aleluya cuán difícil es para nosotros llamarnos ser cristianos y hacernos los sordos y los desentendidos en cuanto a las necesidades aleluya aleluya yo tengo y yo tengo y yo soy y yo vuelvo a tener aleluya hay alguien en eso aleluya antes bien expresamos ciertas expresiones a lo mejor él no está bendecido porque anda mal imagínate tú que el Señor Jesús le hubiera dicho estas palabras aquella multitud a quien le dio de comer aleluya estos andan mal y a ti que si anda bien o anda mal tú y yo los que somos cristianos tenemos la mente del Señor el sur de Nazaret aleluya tenemos las obras del Cristo de la gloria podemos decirle gracias Señor por las obras que estamos haciendo en esta tierra porque muchos van a llegar al concepto de la palabra solamente con una obra que nosotros hagamos en el cielo con nuestras obras el mundo puede ser alcanzado aleluya pero verdad que es difícil es que mire solo tengo 10 pesos ay no se acuerda que cuando estaba en Honduras no tenía ni para comprar un banano aleluya ahora tiene para comprar 10 pero eso tiene no quiere compartir uno con tu hermano que está necesitado que bueno que estamos jóvenes aleluya ojalá que ellos aprendan que esa forma de darle gracias a Dios con esa forma se le da gloria a él aleluya más sencillamente gloria a Dios imagínate Jesús no es tinieblas Jesús es luz aleluya porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que andaba en tinieblas aleluya y que esa luz que Dios ha derramado sobre nosotros comience a apagarse estás negándole al Señor ese derecho de que reciba la gloria en tu vida la Biblia dice mire esa luz si eso se apaga esto queda en oscuridad y después andamos chocando los unos con los otros andamos averiguando a donde queda la salida pero ahora tú tienes una luz hermosa para que tú encuentres no solamente la salida sino la entrada esa entrada se llama Jesús de Nazaret y esa entrada te lleva al reino de los cielos a su nombre gloria a su nombre glorificate glorificate Señor y dale gloria a tu Dios iglesia así alumbra vuestra luz delante de los hombres dice la palabra y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que es de los cielos que hermoso cuando aprendemos que nuestras obras le dan gloria a Dios Dios no quiere una iglesia apagada ni alquilieblas Dios no quiere una iglesia muerta mezquina Dios quiere una iglesia talibosa el primero en dar esa ofrenda fue el dios de la gloria creando a su hijo unigénito para que viniera esta tierra a morir con nosotros tomarnos y darnos un derecho que no teníamos ay hermano si me pongo a preguntarle uno por uno hermano quien no era usted la pregunta ahora quien es hoy el mismo de ayer rebelde sin temor se fue el gozo de la gloria así alumbre vuestra luz aleluya delante de quienes de los hombres y que es lo que van a ver vuestras buenas obras iglesia aleluya y glorifiquen a nuestro padre que es de los cielos que preciosa es la palabra del Señor aleluya aleluya Dios le voy a mencionar otra forma de darle gracias a Dios aleluya que a muchos se les ha olvidado se nos ha olvidado que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo aleluya cualquier cosa le metemos al templo de Dios aleluya y cuando uno está agradecido ay dígame que quiere que haga aleluya y lo que le dicen eso hace así amén porque no hacemos lo mismo con Dios iglesia aleluya porque no lo hacemos si dice el Señor que su iglesia tiene que ser santa es que tenemos que ser santos solo cuatro dijeron santos los demás no saben dónde andarán y andarán revolcando como la cerda esto no es para usted ni voy a decir que lo dije por usted porque le voy a decir una verdad si usted anda así lo dije por usted aunque yo no conozco su vida pero el Espíritu Santo si sabe quién es cada uno que es como que si Dios fuera el Dios pegado en la pared los jóvenes hace pan a los no lo digo por ustedes no pero si están haciendo eso el Señor tiene planes maravillosos para la vida de ustedes aleluya amén amén sin saber que debemos de ser agradecidos con Dios y aleluya lo mismo dice dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros aleluya y lo dice claramente en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya y no solamente los jóvenes gente adulta aleluya cansados con hijos aleluya hay habla como que pareciera que andaron un parche los ojos gloria a Dios porque se sonríe pero sabe que estamos hablando una verdad de parte de Dios ahí van manejando ya casi choca por el vierno la que está al lado igual aleluya ¿cuántos de ustedes andan buscando novios en fe cuantos de ustedes los casados andan diciendo que son solteros porque somos desagradecidos con Dios con Dios con Dios aleluya vamos aprendido a discernir la palabra cuando dice que el risco del hombre vino a buscar aquellos que andaban ciegos para ponernos en su luz y en la luz amenable del rey de reyes y señor de los señores para que nosotros fuéramos santificados por el poder de sus hombres y por el poder de su palabra y por el poder o nada así a mí aleluya aleluya todo o nada además hombre creo que hay de nosotros lo que tenemos ya tres años arriba aleluya nos hemos olvidado de darle gracias a Dios con nuestro cuerpo aleluya ay esta boca como sale en basura del diablo ay venimos a la casa a la varilla a la varilla a la varilla y si sale el dorito me voy con él ah está cerrando los ojos aleluya con quien te vas a ir aleluya aleluya con quien pues aleluya cuantos creen que Cristo viene pronto entonces santificate iglesia dale gracias a Dios porque eres el templo y morada del Espíritu Santo aleluya gracias a Dios gloria a Dios aleluya y el rey aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya ay hermano y que hay de esta mente y aleluya eso no me lo mira nadie razón tienes pero ahorita Dios te está descubriendo aleluya verdad que si sabe el señor ahorita te está diciendo que esa mente cochina amén yo estoy enojado la iglesia yo no me he visto cuando estoy enojado ay que voy a invitar a mi hermana gloria a Dios gloria a Dios porque somos una maquinación satánica gloria a Dios se inventan las mejores palabras para tratar de engañar al hermano o a la hermana gloria a Dios gloria a Dios que porque habéis sido comprado por precio dice la Biblia glorificada a vuestro padre con nuestro cuerpo alagados en nombre del señor gloríficatele con tu mente gloríficatele con tus labios con tu corazón con todo tu ser iglesia porque el mismo gustaría salvar lo que se había perdido aleluya ay yo sentía preciosa la paz gloria a Dios que amén gracias al señor quiero que tu palabra también se sienta rica aleluya aleluya y que bueno que hoy vinieron gloria a Dios bendigo el nombre del señor por todos los que vinieron aleluya es una bendición ¿sabe por qué? porque Dios les ama amén Dios les ama gloria a Dios y el Espíritu y lo sabe de lo que hay necesidad en nuestro Señor aleluya y lo sabe mejor aleluya ¿cuántos quieren seguir escuchando? amén pero contento aleluya gloria a Dios hermanito y hermanito hermanos cuando uno hace un amigo ¿cuántos tienen amigos acá? amigos amigos ya está dicho en alguna ocasión amigo como este ¿cuántos tienen amigos acá? no hay 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 oh mi hermanito mi hermanito gloria a Dios gloria a Dios así nos trata el señor así amén este es mi mejor amigo aleluya estos son mis mejores amigos pero la mayoría de nosotros somos traicioneros amén señor lo hemos traicionado en más de una ocasión dentro de la casa del señor hermanos la iglesia local sabe el mensaje de este año que hay una bendición tremenda para las familias aleluya pero eso ya no depende de Dios depende de ti así amén así amén que tron y que tron ¡alto hombre! ¿quién es tron? él no es nada ni nadie si a Dios de plaza le quita la vida porque el único rey permanente es Jesús de Nazaret el Dios salieron hoy y por los siglos de los siglos el poder y quita reyes y la iglesia a su nombre no te preocupes por lo que hagan el hombre preocúpate por lo que Dios va a hacer contigo por eso preocúpate por lo que Dios va a hacer con tu vida ¡alto hombre! ¡qué hombrecito! ¡ay, pero va a sacar! ¿quién dice? una vez pasada el hermano Eduardo testificaba acerca del presidente de Brasil ¡alto hombre! digo si salgo electo nadie me quita de la presidencia ah el día que lo iban a ver ese día ¿qué pasó? ¿cree que usted? murió murió ¿vaya? este puede llenarse la boca como quiera ah nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo el Padre el Hijo el Espíritu Santo ¡alguien le da gloria al Señor! ¡alguien le da gloria al Señor! en esta noche a su nombre a su nombre eso es lo que tenemos que hacer nosotros iglesia mantenernos unidos Padre, ahí está ese hombrecito Tú sabes lo que vas a hacer con él Nosotros ya sabemos lo que vas a hacer con nosotros ¿Lo sabemos? Ya lo sabemos Lo que Dios va a hacer con nosotros Ah, pues como iba con los buenos amigos, ¿verdad? ¿Cuándo tienen buenos amigos en la iglesia? Levanten la mano a los que tienen Este es mi amigo, mira ¡Aleluya! 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 Le digo que el Espíritu sabe de lo que hay necesidad en su pueblo Y dice, Dios no se equivocó, Él es perfecto Él envía su palabra al tiempo y a fuerza al tiempo también Ay, y somos lavados con la misma sangre ¡Aleluya! ¡Ah, eso no es nada! Tenemos un solo Dios ¡Aleluya! ¿Cuál es el tuyo? ¡Ah! ¡Ah! Tenemos un mismo Espíritu ¿El Espíritu de quién tenés? ¡Aleluya! 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 Tú solamente dile, Señor, hoy no me quiero donar con el pastor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, gracias por tu palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Les dije que la forma hermosa de darle gracias a Dios es dándole gloria a Él, ¿verdad? ¡Aleluya! Cuando nos damos cuenta la excelencia que hay en el reino de los cielos y ponemos la mirada en este Dios precioso llamado Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Luego nos vamos hacia atrás y vemos la presencia de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y después nos vamos más atrás que es el tiempo que estamos viviendo y miramos la preciosa persona del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Qué se imagina usted? Esto es para aquellos que están agarrando el Evangelio a su manera. ¡Aleluya! Señor, decimos, ¿tú conoces por qué yo no voy a la iglesia ahora? ¡Aleluya! 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 ¿Y sabe qué está diciendo ahí? Tú me entiendes, yo no te entiendo a ti. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, hermano! ¡Aleluya! a su nombre iglesia a su nombre porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar pero tú quieres vivir en la misma condición antigua si amén aleluya y que pensamos cuando nos acordamos de las tres personas amele como caminaron ellos de la manera que usted está caminando con su hermano pregunté ¿cuántos tienen un verdadero amigo dentro de la casa de Dios? amele en silencio amane solo vino a él y no le dio la mano un día y era mi mejor amigo amele aleluya pero no se puso a pensar que tal vez el hermano venía bueno póngale díganlo para ti hermano cansado enfermito en vez de venir al altar y decirle señor yo no sé lo que trajo mi hermano aleluya lo primero que me puse a pensar fue en esta palabra unidad aleluya cuando creen que a Dios se le da gracias cuando nos unimos como un pueblo aleluya es una forma tan preciosa de decirle señor gracias aleluya gracias gracias hermano yo te amo aquí estoy para lo que a ti se te ofrezca aleluya y decir señor gracias porque me has bendecido para yo bendecir al que necesita aleluya le toque a su Dios le toque a su Dios porque como duele que le toquen a su Dios así es aleluya son cientos y miles de personas que se han ido de las iglesias y están formando su propia iglesia para hacerla su manera llevando un pensamiento de hombre y abrogando la palabra del señor lo primero que se me vino a mi fue unidad aleluya cuantas veces quise tenerlos así como la gallina tiene sus polluelos bajo sus alas aleluya aleluya sabe que hace la gallina con sus polluelos ahí está que no se acerque a nadie puede ser el papá de los pollitos se le tira y no se acerca aleluya no se acerca imagínese ese pensamiento lo que Dios haría con nosotros si nos detiene bajo sus alas así es aleluya y los unimos señor aleluya de qué te sirve que te extravías si ya sabes cuál va a ser el final en el tiempo antiguo el señor decía que su pueblo perecía por falta de conocimiento este tiempo el pueblo perece por la dureza de su corazón aleluya por qué la iglesia no se une aleluya que tan pesado será que tienen espinas o tienen cacho los hondureños y voy a tocar los hondureños porque no quiero que se enojen los salvadoreños y qué tal si nos vamos hasta Guatemala Dios es un Dios de justicia y se está andando hasta México pero como los americanos se creen también aquí aleluya no decimos pues que Dios no hace excepción de personas por qué se va a esconder usted si Dios habla para todo su pueblo no importa de a dónde seamos siempre predico esto hermano que hay una sola patria para nosotros aleluya cuando venimos a la casa del señor imagínese que todos entremos Dios te bendiga como te ha ido estoy contento de verte no